Hace tanto que preciso hablarte de mí Esta tristeza que llevo no puedo esconder Ya te escribí tantas cartas y nada pasó Pues mi recado de amor no te confundió Hoy te he enviado unas flores que corten a ti Tan solo con la esperanza que te acuerdes de mí Ay, si las flores pudieran hablar Gritarían, te amo Si las rosas pudieran decirte cuánto te puedo amar Ay, si las flores llevaran retados a los enamorados Cuántas veces en el mundo tendrían más suerte que yo Yo permita que ocurra el milagro y que las flores te pierden en ti Ese amor que yo te estoy pidiendo que me hagas feliz Ay, si las flores me hagas feliz Si las flores pudieran hablar Si las flores pudieran hablar gritaría, te amo Si las flores pudieran decirte cuánto te puedo amar Ay, si las flores pudieran hablar Ay, si las flores llevara el recado a los enamorados Cuánta gente tendría en el mundo más suerte que yo Dios permita que ocurra el milagro y que las flores te pierden en ti Ese amor que yo te estoy pidiendo y que me hagas feliz Ay, si las flores puede amar ¡Suscríbete al canal!